Y continuamos en este tercer día de la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y como ya sabemos un evento internacional y me da mucho gusto tener a personalidades de otros países que sin duda nos dan un contexto también de lo que ocurre fuera de México, en este caso en Barcelona específicamente. Xavier Marcé, concejal de turismo de Barcelona. ¿Cómo está Xavier? Bienvenido, gracias. Gracias a vosotros, muy bien. Un placer estar aquí. El trato es estupendo, el congreso va magnífico, todo muy bien. Un evento internacional, Xavier, que al menos ustedes que están directamente involucrados en la industria turística, el desarrollo económico, etcétera, ya lo estaban esperando que llegara este día. Para ustedes, ¿qué significa este evento hoy, abril 2021? Bueno, a ver, estamos esperando que se reinicie la actividad turística. Y evidentemente este tipo de congreso es una señal un tanto, digamos, simbólica, pero muy importante de que estamos en un proceso de recuperación. Es evidente que para eso hacen falta algunas cuestiones que van más allá del propio sector. Hace falta, por ejemplo, que las políticas estatales coincidan de una manera mucho más clara. Hace falta, por ejemplo, que las políticas empresarias de transportes, aerotransportes sobre todo, también se movilicen. Hace falta también una claridad sobre la interrelación a nivel de pasaportes sanitarios entre países. Pero estos congresos lo que hacen es, primero, animar al sector, en segundo lugar, también presionar y mirar de por el orden para que las instituciones públicas responsables tomen las decisiones adecuadas. Así que es una muy buena noticia que se produzca y efectivamente es uno de los primeros y probablemente el más importante que se ha hecho hasta ahora, lo cual es creo que excelente desde el punto de vista de la salud del sector. Sabemos que España fue muy estricto en sus medidas de control en esta pandemia. Cerraron fronteras, se paralizó la actividad turística. Al sol de hoy, pasado ya un año, porque recordemos que en abril del 2020 la cosa estaba terrible. Pasando un año después, ¿ya se puede viajar a Barcelona o todavía sigue esta cuestión? Porque la pandemia está todavía presente. A ver, hay una dificultad para poder definir exactamente el marco de viajes en Europa. Se puede viajar, yo puedo ir a París, pero hay unos criterios a los cuales debo responder. Por ejemplo, un PCR, o depende de en cada país o en cada situación, se exige un nivel de certificación sanitaria. Lo que pasa es que la densidad de estos viajes no es suficiente para mantener abierta la infraestructura que hace posible en los viajes. Es un pez que se muerde la cola. Es decir, si yo tengo unas restricciones muy severas, pues los hoteles no están abiertos o muy pocos están abiertos. Los transportes aéreos no funcionan, con lo cual moverse es difícil. Y al final hay una situación que globalmente hace que, por más que uno pudiera hacerlo, siempre en determinadas circunstancias, no se dan las condiciones para que eso se normalice. Pero sí es cierto que España tuvo una política restrictiva. Estuvimos tres meses confinados. También debo decir que España es un país cuasi federal con una cierta capacidad de administración de una parte de los requerimientos de la pandemia región a región. Por ejemplo, en Cataluña hay un toque de queda que es a las 10 de la noche, en Madrid es a las 11. Por ejemplo, en Barcelona los restaurantes a fecha de hoy solo pueden abrir hasta las 5 de la tarde, en Madrid hasta las 10 de la noche. Bueno, en París están cerrados. Es decir, que es todo muy relativo. Y eso ha ido evolucionando prácticamente semanalmente, en función del análisis que cada región hace, los responsables sanitarios, de los datos de su región. Y en función de eso toman ciertas medidas. Javier, hago esta pregunta y las opiniones son muy distintas y me gustaría compartírtela. Pasando y una vez controlada la pandemia, ¿tú crees que el turismo o la actividad turística sea igual a 2019 y años previos? ¿O definitivamente habrá un cambio en el comportamiento tanto del turista como de los prestadores de servicios turísticos? A ver, es una pregunta difícil de contestar porque obedece mucho a un análisis de en qué lugar y en qué tipo de destino. Por ejemplo, Cancún es un destino claramente vacacional. Con lo cual, si yo establezco unas reglas del juego dentro de Cancún, que se cumplen esculturosamente en términos de sanidad, yo puedo garantizar una actividad muy normalizada. Pero Barcelona, por ejemplo, tiene claramente tres tipos de turistas muy distintos o de visitantes. Cada uno de ellos con reglas de juego distintas. Uno es el de ferias y congresos. Bien, ferias y congresos no obedecen únicamente a la capacidad de que existan aviones o de que haya las propias ferias. También depende de decisiones empresariales. Depende también de cómo evolucionará la tecnología y qué parte de las ferias y los congresos pasarán a ser telemáticos. ¿Seguiremos teniendo congresos con 100.000 personas o pasará a ser de 50.000 y mixtos? Habrá que verlo. Los cruceros, por ejemplo. Los cruceros dependen no únicamente de acuerdos nacionales, sino también internacionales. Los cruceros hacen varios países. Y también hay un componente psicológico. Yo me encierro dentro de un crucero, cualquier problema puede implicar un confinamiento del crucero. La recuperación empresarial de este sector va a ser tan rápida como... En cambio, sí es cierto que hay un tipo de turismo, el de ocio, el turismo más individual, más de ocio, que creo que se va a recuperar muy rápidamente. Que hay grandes expectativas de viajar, aunque también habrá que ver si, por ejemplo, algo que en Europa era muy importante, que las líneas aéreas low cost se mantendrán, no se mantendrán, de qué manera. Es decir, que estamos hablando de un sector en el que las decisiones no son únicamente políticas, son también empresariales. Hay algunas de psicológicas. Y no compartimos otro elemento, que es una progresiva conciencia, sobre todo de la gente joven, de respeto medioambiental, que hace que haya, probablemente, puede haber una cierta restricción a ese viaje permanente que en Europa se daba, de me voy cualquier fin de semana a París, a Londres, porque los vuelos valen 10 euros, 15 euros. Veremos también cómo evoluciona esto. Es decir, todo creo que implicará un cambio. Yo creo que esta pandemia no es únicamente una crisis sanitaria. También es un cambio de paradigma. Es decir, de hecho, si me permites decirlo en una frase corta, la crisis de la pandemia nos ha llevado a algo que podríamos definir como bienvenidos al siglo XXI. Es decir, y estas son reglas de juego nuevas. Hemos abandonado definitivamente el siglo XX para entrar en el siglo XXI. Y eso significa otra manera de concebir la economía, el mundo, las relaciones personales y también los criterios que sustentan estas relaciones personales en términos de respeto medioambiental, sostenibilidad, conciencia fívica, etcétera, etcétera. Todo eso va a influenciar altamente el mundo de las visitas del turismo. La evolución natural del ser humano con el medioambiente, la evolución natural del sector privado y la evolución natural también de la mancuerna entre el sector privado, el sector público, sociedad civil. En fin, creo que es parte de lo que estamos viendo, este cambio, esta evolución. Por supuesto. Y además hay que tener en cuenta un elemento que es fundamental. Las diferencias que poco a poco irán clarificándose entre el turismo de vacaciones y el turismo urbano, que son muy distintos. Yo estoy en Cancún y, digamos, estoy en un entorno que se ha pensado para mí. Pero una ciudad no se piensa para el turista, una ciudad se piensa para el ciudadano. Y después vienen turistas. Bien, esta convivencia no es la misma. Y eso yo creo que va a tener grandes cambios en el futuro inmediato. Y perfecto. Javier Marcet, concejal de turismo de Barcelona. Muchísimas gracias. A vosotros. Por dar un poco de tu tiempo. Gracias.